Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Porque tú siempre cumplirás tus promesas sobre cada uno de nosotros. Porque nada podrá hacernos frente, tú vas delante de nosotros. Bendícenos, Señor, y que esta palabra, Señor, que viene de tu corazón, sea una palabra que nos bendiga, Señor. Padre, que todo lo que digas salga de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu reino venga ahora en este momento, Señor. Y sea más intenso, Dios, cada momento más intenso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cuando el Señor empezó a hablar en esta casa acerca de por qué los hijos, ¿cierto? Por qué los niños. Y el Señor nos empezó a llevar a un plano diferente. Algo como, son palabras diferentes. Dios está empezando a hablar en esta casa, algo muy profundo, muy profético. Y en ese entonces, el Señor me empezó a hablar. Y una de las cosas que me empezó a hablar es, mirando las cosas de arriba, Dios hace entendidos en los tiempos. Y si nosotros miramos las cosas de arriba, como predicó nuestro hermano Franklin el día miércoles, miramos las cosas de arriba, en ese entonces el Señor nos empieza a ser entendidos en los tiempos. Y al ser entendidos en los tiempos, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y cómo debemos actuar. Y hemos tenido enseñanzas tremendas, con un tremendo sentido del corazón del Padre. Nuestra pastora nos hablaba de que estamos empezando a entrar en ser entendidos en los tiempos. Nuestro pastor Jairo también nos enseñó del sí y el amén, ¿cierto? De que todas las palabras están sujetas al sí y el amén. Por eso la palabra dice que Abraham alcanzó la promesa por la fe. Entonces, todo tiene que ver con una mirada espiritual. Y es interesante porque siempre, y esto es muy bueno, es siempre cuando hay un mover de Dios o promesa de Dios sobre la sociedad y la familia para traer liberación, sanidad y reconciliación. Y ya no vivir bajo el yugo de la esclavitud, se levanta un ataque antagónico en contra de ello que busca destruir la revelación de Dios e impedir que la plenitud de Cristo habite sobre la tierra. Siempre cuando el Señor está haciendo algo, siempre cuando el Señor se está empezando a mover hacia un lado, hay un poder del enemigo que se va en contra tratando de aplacar eso. Y lo más interesante es que mientras mayor es la promesa y la manifestación del reino de Dios, este mover antagónico busca destruir un pilar fundamental que son aquellos que fundan la fortaleza, es decir, los niños y las nuevas generaciones. Por eso la palabra en Salmos 8.2 dice, Por causa de tus adversarios ha hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para incidenciar al enemigo y al rebelde. Otra versión dice, De la boca de los niños y de los que maman, fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. En el reino de Dios el pequeño es mayor. En el reino de Dios el más pequeño es el más grande. Por eso el Señor le plació de que a los pequeños fundaran las fortalezas del reino de Dios. Es por eso que siempre cuando el Señor empieza a hacer un mover, empieza a haber un ataque contra los niños y contra el diseño de la familia. Porque el enemigo sabe que en los niños él funda, el Señor Jesucristo funda las fortalezas del reino. Al Señor le plació así porque el Señor es bueno, es justo y lleno de vida. Entonces cuando nosotros entendemos eso, hay dos casos importantes o dos ejemplos en la Biblia muy interesantes. Y están acá, el primero en Éxodo 1.16. Dice la palabra que el pueblo de Israel, los hebreos, estaban subyugados a la esclavitud por el faraón. Y llega un momento donde el faraón se asusta y dice, no vaya a ser que ellos crezcan tanto, se multipliquen tanto. Y en esa multiplicación y en ese crecimiento, se unan a nuestros enemigos, nos ataquen y nos van a arrancar de Egipto. Entonces en ese pensamiento, el faraón bajo diferentes circunstancias dice a las parteras hebreas, dice, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenlo con vida. Cuando el Señor quiso levantar una generación para que el pueblo israelí salga de Egipto, lo primero que hizo el faraón fue atacar a los niños. Porque sabe de que de ahí es donde empieza a surgir el mover de Dios, en los niños. Es también lo que ocurre cuando el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, es fundado y es plantado en la tierra. En ese proceso de ser plantado en la tierra, llega un momento donde el rey Herodes se entera de que viene alguien, alguien mucho mayor que él. Y él entiende de que alguien mucho mayor que él iba a tomar el reinado de Israel. Y en ese pensamiento negativo, en ese pensamiento del enemigo, él dice lo siguiente en Mateo 2.16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Familia, no se trata de dos casos aislados, es lo que acabamos de leer. Dios nos exalta a protocolos y él decide traer bendición con la vida, con el nacimiento de los niños, con el crecimiento sano de estos pequeñitos de la casa de Dios. Una nueva generación para un nuevo comienzo, como fue el pueblo israelí para alcanzar la tierra prometida. Si no fueran importantes los niños, entonces Dios no comenzaría a su mover sembrándolos en la tierra. Es por ello como nuestro hermano Franklin predicó el día miércoles, la mirada puesta en las cosas de arriba tiene todo que ver con el encargo de Dios con los niños. Es necesario vivir en el espíritu y ser entendidos en los tiempos. Siempre cuando el Señor está haciendo su mover, se levanta algo en contra. Pero lo más poderoso es que tanto tú como yo tenemos una autoridad dada de los cielos. Tanto tú como yo tenemos una autoridad dada de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice, en Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los servos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ningún arma va a poder prevalecer o va a prosperar en contra de ninguno de nosotros. Nada podrá hacernos frente porque el Señor Jesús no ha dado una herencia. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es la herencia de los entendidos en los tiempos. Esa es la herencia de los que viven en el espíritu. Es que nada podrá hacernos frente, familia. Aunque se levante un ejército contra nosotros, no temeremos mal alguno. Porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero eso tiene que ver con la espada de Jesucristo. Nada nos podrá hacer frente. Entonces cuando nosotros empezamos a tener la mirada en las cosas de arriba y empezamos a ser entendidos los tiempos, no tiene que ver una lucha contra carne y sangre. Tiene que ver una lucha contra principados y potestades. Entonces nosotros como iglesia tenemos que levantarnos en fe y apagar todo de adema, todo el dardo del enemigo en contra de su iglesia, en contra de los niños, en contra de la familia. Jesús fue crucificado no porque él, una de las causas de ser crucificado, aparte obviamente que él vino a morir por nosotros, es porque él dijo que el que lo vea a él, vea al Padre. Y los fariseos dijeron, este se hace igual a Dios. Y esa fue una de las causas por querer destruirlo, por querer matarlo, crucificarlo. Y es porque Jesús, en el Antiguo Testamento, el Padre se revela como el Señor. Pero Jesús trajo la revelación de la paternidad. Por eso se levanta algo tan fuerte en contra de los padres en este tiempo. Porque quien trajo la paternidad fue Jesucristo. Y al igual como en su momento se levantaron muchos en contra de Jesucristo por decir, este se cree igual a Dios porque dice que el que lo vea a él lo vea al Padre, al igual hoy en día se levanta un mover en contra de la paternidad. Pero una paternidad sana trae una familia sana. Y una familia sana trae el reino de Dios en la tierra. Ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Nosotros condenaremos toda lengua en contra de nosotros. Esta es la herencia de cada uno de nosotros. Porque su salvación viene de Jehová. Nuestra salvación viene de Jehová. Por eso la palabra en Juan 1.5.8 dice, La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es Jesucristo el que es la luz. Y Jesucristo es una luz poderosa. Y nada va a poder prevalecer en contra ella. Ni siquiera las puertas del Hades puedan prevalecer contra esa luz admirable. La palabra en 1 Pedro 2.9 dice así, Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra también dice, Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer en contra ella. Es la misma luz que resplandece sobre ti y sobre mí. Y cuando entendemos esa verdad, nada nos puede hacer frente. Y ningún pensamiento destructivo viene a asnidar en nuestro corazón. Pero para eso tenemos que saber de que hay una luz verdadera sobre cada uno de nosotros. De que nada nos podrá hacer frente. Nada puede avanzar o prevalecer contra los entendidos de los tiempos. Aquellos que tienen puesta su mirada en las cosas, De arriba hay un grupo de personas que son aquellos escogidos por el Señor. Hay un grupo de personas que nada les puede hacer frente. Y la palabra sale en Romanos 11, del 1 al 6. Y dice, Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Lías en la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ahí estamos nosotros, tú y yo, un remanente escogido por gracia, que no dobla sus rodillas ante Baal. Y es entendido en los tiempos y no hace lo que el faraón quiere hacer, sino hace lo que Cristo quiere hacer. La palabra así dice, Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cada uno de nosotros estamos acá solamente porque hay uno que murió por nosotros y nos ha dado vida. Y esa vida tiene que ver mucho. Amén. Tanto tú como yo somos ese remanente escogido por gracia. Tanto tú como yo somos ese remanente que se levanta cada mañana con la luz sobre nosotros. Y esa luz resplandece y nada nos podrá hacer frente. Nosotros no doblamos nuestras rodillas ante Baal ni a ningún pensamiento de este mundo. Solo a Jesucristo. La palabra del Señor dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrabetará de mi mano. Que no oye su voz sabe lo que debe hacer. Y eso lo hace ser entendido en los tiempos. Tanto tú como yo cuando escuchamos su voz, cuando escuchamos al Espíritu Santo hablar en nuestro corazón, eso nos hace ser entendidos en los tiempos. Eso nos hace ser personas que ven con los ojos del reino, no con los ojos de la carne. Que no ven las montañas como decía nuestro Pastor Danilo, sino ven lo que tú estás haciendo. Y es por eso que hoy en día yo creo en mi corazón firmemente que el tema de los niños es un tema importante. Porque el Señor quiere cumplir promesas. Cuando el Señor se levanta y dice, Es momento que Israel sea libre de la esclavitud de Egipto. Se levantó algo en contra, pero prevaleció la promesa de Dios. Pero para que la promesa prevaleciera, tuvieron que haber hombres con fe. Como Moisés, como Caleb, como Josué. Siempre ante una promesa, el Señor levanta un grupo de personas para que cumplan esa promesa. Y ahí es donde entramos nosotros. Ese remanente. Entonces, hermanos, hay tres puntos importantes que me gustaría mencionarles acerca de ser entendidos en los tiempos. El primer punto tiene que ver así. Los entendidos en los tiempos destinan tiempo para la reflexión de las cosas de arriba. Por eso la palabra dice en Primera de Crónicas 12.32, De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y sabían lo que Israel debía hacer. Y todos sus hermanos los seguían. Los hijos de Isaacar sabían lo que Dios les demandaba. Pero para ser entendidos en los tiempos, tiene que ocurrir algo. Lo interesante es que dice la palabra en Génesis 49.14.15, dice que cuando Jacob bendijo a sus hijos de la tribu, a cada tribu, bendijo así a Isaacar. Isaacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Cuando Jacob ora sobre Isaacar, lo bendice. Y lo más interesante dice de que, haznos fuerte. Isaacar era una tribu fuerte. Una tribu fuerte. Pero esta tribu fuerte se dedicó a la agricultura. Porque dice que se recuesta sobre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Hasta ese momento, Jacob los bendice. Con que iban a ser hombres de bien, hombres de paz, hombres tranquilos. Pero ahora les dice algo interesante. Y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Y saben, bajo los diferentes comentaristas bíblicos, entienden de que, y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo, hace que los hijos de Isaacar sean indignos de Israel. Porque el pueblo de Israel fue llamado a gobernar. Pero Jacob les dijo que ellos iban a bajar, iban a bajar su hombro para llevar y servir en tributo. Y eso significa que iban a someterse a llevar cargas y convertirse en meros siervos. Cuando Jacob bendice a Isaacar, les dijo, ustedes van a ser meros siervos. Van a ser personas que van a privilegiar la paz bajo esclavitud, antes que la libertad bajo la guerra. Así que la bendición de Jacob no fue tanta bendición, porque iban a ser subyugados. Sin embargo, en Deuteronomio 33, 18 al 19, siendo personas que preferían la paz bajo esclavitud, antes que la libertad, pero peleando, Moisés, antes de morir, los bendice de la siguiente manera. A Sabulón dijo, alégrate Sabulón cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la tierra. Y dice, y tú Isaacar en tus tiendas. Y tiendas tiene que ver con Talmud. Y el Talmud eran hogares para el estudio de la ley. Cuando Moisés oró sobre Isaacar, ya ellos iban a seguir siendo personas de agricultores, pero había cambiado algo. Ahora Isaacar era encargado de mirar las cosas de arriba. Ahora la tribu Isaacar iba a empezar a mirar las cosas de arriba. Y al mirar las cosas de arriba, entonces Jesús los hizo entendidos en los tiempos. Esto es interesante porque dice, llamarán a sus pueblos a su monte, a los pueblos a su monte. Y dice, allí sacrificarán sacrificios de justicia. Isaacar empezó a tener la tribu una orden sacerdotal. Y esa orden sacerdotal los hizo entendidos en los tiempos. Quienes habían sido designados para ser agricultores, pero bajo esclavitud, e indignos ante las otras tribus de Israel, porque habían sido llamados a gobernar, se transformaron en gente que iba primero, iba adelante, porque estaban reflexionando de las cosas de arriba, porque empezaron a buscar al Señor, empezaron a invertir tiempo en el Talmud, en las tiendas de las obras de la ley, empezaron a estudiar la palabra. Y lo más interesante es que fruto de ese estudio les da una promesa de prosperidad. Les dice, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la tierra. Por causa de aquellas personas que se dedicaron a buscar con desespero las cosas de arriba, el Señor los bendijo. Jacob los bendice diciendo que iban a ser esclavos, Moisés los bendice que iban a ser sacerdotes, y se transformaron en los que iban delante. Cuando David se levantó, se levantaron doscientos principales hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, sabían el futuro, porque miraban con los ojos del reino y no con los ojos de la carne. Hoy en día nosotros somos esos hijos de Isaacar, porque estamos acá en el Talmud. Estamos acá en las tiendas donde estudiamos de su palabra. Y cuando estudiamos de su palabra, entonces nuestros ojos son abiertos. Y cuando nuestros ojos son abiertos, entonces podemos entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, y hacia dónde quiere ir. Cuando la palabra se refiere a tiendas, significa con vida pacífica y tranquila, dedicada a la agricultura, a la consideración de la naturaleza, y a la reflexión sobre las cosas del espíritu. Ellos se transformaron en maestros espirituales, porque estaban pendientes de las cosas de arriba. Fueron aquellos que destiraron tiempo en reflexionar lo del reino. Y eso los transformó en ser los primeros. Si nosotros queremos ser los primeros, si nosotros queremos ser los entendidos en los tiempos, tenemos que ser personas que estudien de su palabra. Personas que mediten en ella de día y de noche. Personas que se levanten en fe cada mañana buscando un consejo del Padre. Personas que leen y escuchan la reflexión todos los días y la meditan en su corazón. Se graban la palabra en su pecho y ahí está encarnada en el corazón. Son personas que saben lo que Israel tiene que hacer y saben lo que esta casa tiene que hacer y saben lo que Chile tiene que hacer, porque ven con los ojos del reino de Dios. Porque nada podrá ir en contra de nosotros. Somos entendidos los tiempos. ¡Aleluya! El segundo punto dice, los entendidos en los tiempos tienen temor de Dios y compasión por los niños. Éxodo 1 del 8 al 9 y 15 al 18 dice así, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Verso 15 dice así, Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué no habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y dice la palabra, Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Las parteras no le importó lo que pensaba el sistema. En este caso, Faraón. A las parteras no le interesó el mandato del Faraón. No le interesó lo que decía la sociedad. No le interesó lo que decía el pensamiento del maligno. Le interesó lo que decía el Señor. Ellos tuvieron temor de Dios y prevalecieron, y perseveraron y preservaron la vida de los niños. Los entendidos en los tiempos son facilitadores. Ayudan a dar a luz a nuestros hermanos en la fe y también ayudan a guardar a los niños. Por eso la palabra dice en Hechos 5.29, Pedro y los apóstoles respondieron, Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es preciso obedecer a Dios antes que al Faraón. Es preciso obedecer los decretos y la ley de Jehová antes que cualquier otra mentira que venga de esa sociedad. Por eso somos la sal y luz del mundo. Por eso somos la sal de la tierra. Porque nosotros obedecemos a Jehová, nuestro Dios. Y de ahí nos quedamos. Dice la palabra de que una vez que las parteras se hicieron esto, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y mi pregunta es por qué se fortaleció y se multiplicó en gran manera. Y la respuesta está en Mateo 21.16. ¿Oye lo que esos están diciendo? ¿Protestaron? Claro que sí, respondió Jesús. ¿No has leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Cuando las parteras no mataron a los niños, el Señor fortaleció a Israel porque los bebés estaban empezando a fundar las fortalezas. Se multiplicaron y se fortalecieron. Cuando yo estaba, el Señor me estaba hablando de esta palabra. El Señor me dijo que les dijera algo a ustedes. ¿Acaso el domingo pasado no fuimos parteros? ¿Acaso el domingo pasado nosotros no dimos con generosidad por los niños? ¿Acaso el domingo pasado no actuamos en fe con generosidad para que esta casa crezca y sigamos extendiendo el reino con los niños? ¿Cuántos se levantan en su mano? ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? El Señor me dijo lo siguiente, diles lo siguiente. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Las familias de todos ustedes van a ser prosperadas. En el nombre de Jesús, reciban la prosperidad sobrenatural del Señor Jesucristo porque han temido al Señor y han guardado su palabra. Han entendido que no se trata de dar más, se trata de ser generoso a la obra de Jesucristo. Se trata de que Jesús está haciendo algo nuevo y eso nuevo requiere de recursos y somos nosotros los que estamos dando. Al que al pobre da, a Jehová presta. Todos los que dan en esta casa, le prestan a Jehová. El nombre cifra significa hermosura y fúa significa pulida, elegante. Los entendidos en los tiempos, aquellos que entienden lo que esta casa está haciendo, son hermosos y son elegantes ante los ojos del Señor. Amén. Amén, Señor. Y el último punto, dice así. Los entendidos en los tiempos se reconcilian con Dios y con su propósito. Dice así en Hechos 9, del 3 al 9. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran esplendor, como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús. Respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante tres días y no quiso comer nada. Después dice el versículo 17. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que vinieras aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante algo duro pareció a la escama del pescado, cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso comió y tuvo muchas fuerzas. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús y muy de pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Acá vemos dos puntos importantes. El primero, Saulo creía que él estaba haciendo el encargo correcto. porque él iba a pedir cártas a los fariseos para aprender a más cristianos. Él creía que iba en una dirección correcta por su Dios. Pero no fue hasta que el Señor se encuentra con él que él se reconcilia con Jesús y con el Padre porque dice la palabra que cambió su rumbo y se le llevaron a otro lugar. Así que estaba Pablo yendo hacia un lado creyendo que iba a hacer su llamado. El Señor Jesús se le aparece. Se reconcilia con el Padre. Deja de hacer eso. Ya no persigue más a su pueblo y se queda quieto. Pero cuando vino Ananías y puso su mano sobre Pablo se reconcilió con su propósito. Y el Señor no me dice que hoy día muchos van a ser reconciliados con su propósito. Porque su Espíritu Santo va a venir y nos va a ungir. Y los ojos que están tapados van a ser abiertos y vamos a ver con los ojos de luz. Amén. Así que vamos a vamos a pedirle al Señor que venga y vamos a seguir predicando. Padre, venga a tu reino en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ven Señor venga a tu reino Señor venga a tu reino venga a tu reino Señor ven Señor alina nuestro corazón con el tuyo. Queremos ser llenos de tu presencia. Queremos reconciliarnos con nuestro propósito. Estemos conocidos como el Dios Salvador estemos conocidos como nuestro Padre fiel. Ahora queremos hacer las obras del reino para lo cual fuimos llamados. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de que Pablo una vez que fue lleno del Espíritu Santo una vez que él se le abrieron los ojos se refortaleció y muy de pronto empezó a ir a las sinagogas. Fue ungido y muy de pronto despertó a su propósito. Fue ungido y muy de pronto vio con los ojos del reino. Fue ungido y muy de pronto se transformó entendido hace los tiempos y sabía lo que debía hacer. Y empezó a ir a las sinagogas a anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. El propósito fue abierto. El propósito nació en su vida una vez que fue sobre él puesto el Espíritu Santo. Amén 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 Acá hay una imagen de Ananías con Pablo Me gusta esa imagen porque sale Pablo con ropa del ejército romano y va Ananías y pone su mano encima de él y al poner sus manos encima de él sus ojos son abiertos y empieza a ver con los ojos del reino empieza a ver con los ojos de Jesucristo Toda mentira fue disipada Toda palabra torcida fue sacada Toda autoestima fue reconstruida Toda sanidad emocional llegó sobre Pablo porque abrió sus ojos a la luz admirable a nuestro Padre Eterno al Príncipe de Paz al Dios con nosotros al Eloín al Rafa al Jehová Yiré al único Dios vivo y verdadero Aleluya y al abrir esos ojos poderosos Jesucristo fue revelado y empezó su ministerio un ministerio poderoso y hoy día leemos sus cartas nos hacen de bendición porque fue entendido en los tiempos pero eso ocurrió una vez cuando el Espíritu Santo se posó sobre él siempre hay una promesa y nosotros tenemos una promesa en donde caminar y cumplir Joel 2 28 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y esto tiene que ver con el diseño divino de la familia tiene que ver de que tenemos que ser entendidos en los tiempos y cuidar la familia tiene que ser entendidos en los tiempos que tenemos que mirar con los ojos del reino porque solo así generaremos hombres mujeres jóvenes abuelos y también niños que estén con los ojos de las cosas de arriba tenemos que encender nuestros corazones para encender a otros a sus corazones tenemos que mirar las cosas de arriba para que nuestra gente mire las cosas de arriba porque así se va a cumplir la palabra que dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y quienes profetizarán los niños las niñas profetizarán aquellos que vendrán acá esos miles que vendrán acá van a profetizar en el nombre de Jesús porque habrá una iglesia y allá está la iglesia somos tú y yo que estamos con los ojos abiertos entendiendo lo que el Señor quiere demandar de nosotros cuando venía para acá el Señor me dio una palabra y me gustaría leerla y es para cada uno de nosotros y después vamos a venir que el Señor venga con su presencia sobre cada uno de nosotros y como fue con Pablo y es así la palabra ahora pues escúchame oh Jacob siervo mío Israel a quien escogí ahora pues Danilo Carlos los que estamos acá David Mayra todos ahora pues escúchame oh Jacob siervo mío Israel a quien escogí así dice Jehová tu Hacedor el que te formó en el vientre tu Ayudador no tengas temor oh Jacob siervo mío Israel a quien me he llamado porque pondré aguas en lugar seco y torrentes en tierra seca mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos brotarán de entre la hierba como sauces junto a torrentes de agua este dirá yo soy de Jehová a ese se le llamará con el nombre de Jacob a quien le escribirá en su mano pertenezco a Jehová y será llamado con el nombre de Israel así dice Yahvé el rey de Israel y su salvador Jehová de los ejércitos es su nombre yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios porque pondré aguas en lugar seco y torrentes en tierra seca mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos y brotarán de entre las hierbas como sauces junto a torrentes de agua Señor estamos acá frente a tu presencia porque queremos despertar a ser entendidos en los tiempos pero también queremos reconciliarnos con nuestro propósito reconciliarnos con nuestro llamado reconciliarnos con lo que tú nos mandaste acá a la tierra para sentirnos completos Señor para sentirnos aceptos aunque ya lo somos pero para sentir de que nosotros también nos podemos ver en el reino de Dios para saber que nosotros también hay una gracia de Dios sobre nosotros también Dios nos usa también esa presencia sobrenatural llega sobre cada uno de nosotros oh Rey de Reyes ven sobre cada uno de nosotros ven Señor Espíritu Santo ven Dios ven Señor ven Señor como fue con Pablo Señor así como Ananías puso su mano encima de él y este fue ungido en su presencia y fue llenado profundamente así ungenos a nosotros ahora Señor oh Jesús venga a tu reino Señor sobre cada uno de nosotros oh amado nuestro ven a ungirnos Dios ven a despertar Dios nuestro propósito ven a reconciliarnos con nuestro propósito Señor ven a ponernos Dios esa paz de que estamos haciendo bien las cosas de que tú nos has llamado de las tinieblas a esa luz admirable que tú nos has llamado Señor y nos has levantado en el nombre de Jesús oh Rey de Reyes venga a tu reino Señor venga a tu reino Dios queremos más de ti amado nuestro le invito a que se pongan de pie vamos a adorar al Señor oh Jesús queremos despertar a tu nombre Señor queremos ser como esas parteras Señor que son facilitadores son facilitadoras que promueven la vida que promueven el diseño divino queremos ser Señor como esas personas esos hijos de Isaacar que estudiaban tu palabra y sabían lo que debían hacer porque miraban con los ojos del Espíritu oh Rey de Reyes te pedimos que venga tu presencia sobre cada uno de nosotros ven Espíritu Santo ven Señor sintonizanos Señor con tu propósito acá en la tierra sintonizanos Padre encarna en nuestro corazón ese propósito de reconciliación de los padres con los hijos y los hijos con los padres reconcílianos Señor para poner las manos sobre estos enfermos Señor reconcílianos Señor Jesús para despertar Dios a lo que tú anhelas de nosotros Señor reconcílianos Señor ven Señor Amén 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 Amén